Hola Gacheto Espectadores, si os digo Fernando Martín, Emilio Butragueño, Michel, Carlos Sainz, Perico Delgado, Ángel Nieto, ¿en qué estaréis pensando? Pues seguramente en deportes, España y años 80, pero a esa ecuación hay que añadirle los videojuegos. Os acordaréis que hace unos días os hablé de la edad de oro del software español y nos dejamos en el tintero el tema de los videojuegos deportivos. Bueno, pues hoy llega el momento de hablar de ellos porque realmente marcaron una época. Todo empezó en 1987 cuando Dynamic presentó el juego Fernando Martín Basket Master, que era básicamente un uno contra uno a toda la pista entre tú, el personaje que movías, y Fernando Martín, que fue el primer jugador español en jugar en la NBA. Parece muy sencillo, pero realmente era muy complicado ganar a la estrella. La principal novedad de este juego era que te introducía repeticiones. Tú de repente pegabas un mate y había una repetición. Y eso en esa época nos volvía loquísimos. Tal fue el éxito de esta iniciativa de vincular una estrella a un videojuego que a continuación empresas como Toposoft o Ziggurat añadieron sus propias propuestas del mismo estilo. Por eso, la Quinta del Buitre, los futbolistas de la Quinta del Buitre, Emilio Guntragueño y Michel, presentaron en 1988 y en 1989, respectivamente, sus juegos de fútbol. Tenían en común, de hecho eran bastante parecidos, un punto de vista cenital, es decir, desde arriba. Eran, como digo, muy, muy, muy similares, pero el de Michel traía una novedad que en esa época nos entusiasmó, que era que tenía un modo de juego ahí de habilidades, que si unos toquecitos, que si unos regates, que si tal, y ahí para sumar puntos. La verdad es que estaba muy chulo. Un juego al que le pegué muchísimas horas de vicio era Perico Delgado Mayotte Amarillo, que evidentemente, como habréis deducido, va de ciclismo. Tenías que intentar ganar el Tour de Francia y lo que más me gustaba es que, dependiendo de si la etapa era de descenso, de subida, de llano o de contrarreloj, pues veías la bici desde un punto de vista distinto. Era muy chulo y muy adictivo echarle unas horas para intentar ganar el Tour de Francia. Pero si te aburría ir tan poco a poco, podías ir también en coche. Y para eso estaba Carlos Sainz World Rally Car. Sin duda, uno de mis juegos favoritos por su fluidez de movimientos, por el sistema de competición muy parecido a los de los rallies de verdad, y también por el punto de vista de la cámara, que era así como en diagonal, muy chulo, muy novedoso y que te impactaba bastante. Y el último juego de esta época adorada, digamos, era Ángel Nieto Pole 500. A mí personalmente no me gustó tanto, creo que está un punto por debajo de los anteriores, pero introdujo el punto de vista subjetivo desde la cámara de la moto, que realmente también fue novedoso. Y me diréis, Rock, ¿ya está? ¿Ya está? ¿Aquí acabó nuestro momento glorioso? No, aún queda una de cal y otra de arena. La de cal es, o la de arena, bueno, no sé, nunca me acuerdo cuál es la buena, es igual. La de cal era en 1990, Opera Soft presentó el juego de Poli Díaz. ¿Os acordáis? El boxeador, ese Poli Díaz. Bueno, el juego, digamos que era un poco sosillo, sobre todo teniendo en cuenta el personaje que tenían entre manos, un personaje Poli Díaz que podía haber protagonizado videojuegos, digamos, de otro tipo, ya más avanzada su carrera, pero bueno, eso vamos a dejarlo. Y la de arena, la otra, es una saga de la que podemos estar muy orgullosos todos y seguro que recordaréis. Empezó en 1992 y se llamaba PC Fútbol. Era un simulador de fútbol fantástico, en el cual podías hacer fichajes, estrategias, etcétera, y que durante 12 temporadas nos siguió y llevó a muchos aficionados del deporte a los videojuegos. Les introdujo ese mundo de los videojuegos y fusionó dos mundos que ahora están más unidos que nunca. En 2008 el proyecto se paró definitivamente, pero parece que intenta reformarse y revivir con una iniciativa que se llama FX Fútbol. Veremos hacia dónde llega. No deja de ser irónico que en el momento en el que teníamos unas estrellas, bueno, que eran buenos, pero que no había muchísimos deportistas españoles de primer nivel mundial, teníamos los mejores juegos. Y ahora que tenemos a los mejores deportistas del mundo, no hay ningún juego con ningún deportista español. ¿Alguien se atreve a hacer uno?